Tengo mucha hambre, ya saben que yo soy muy buena para comer, pero para cocinar no tanto. En esta ocasión estamos aquí. Con la gente yo y yo. Exacto, el chef que nos va a enseñar a hacer qué. Una pizza deliciosa, pero sobre todo ecuatorial. Y económica. Hola lectores de Extra, soy el chef José David García. Y hoy, en el día de la pizza italiana, vamos a recrear a nuestro estilo la pizza ecuatoriana. Con ingredientes muy importantes, muy básicos y muy económicos de conseguir. Menos de 15 dólares hemos gastado en todos estos ingredientes. Así que acompáñenme a prepararla. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mencionamos cebolla perla, tomates. Tenemos acá para el montadito cangrejos. Por supuesto, no puede faltar 100% ecuatoriana. Y camarón ecuatoriano también. Sal y pimienta. Ajo. Pasta de tomate. Para complementar el tomate. Tenemos maduro que vamos a freír. Cilantro, obviamente no puede faltar en nuestra gastronomía. Queso criollo 100% manava. Mantequilla. Albacca. Y unas cuantas especias italianas que ya les vamos a ir mostrando. Acá tenemos el verde. Y listo. Manos a la obra. Primero vamos a freír los maduros en cubitos. Yo les recomiendo que estén en cubitos más rápido y más rico porque se va a sentir mucho mejor. Acá tenemos ya un sartén caliente con un chorrito de aceite. Y lo que vamos a hacer para esta salsa, que es muy buena, créanme lo que les digo, les va a encantar. Y esto lo van a utilizar muchísimo. Media, no, ¿qué media? Un cuarto de cebolla perla. No es un refrito lo que van a hacer en sí. Que es por partes iguales casi siempre. Ahí sí, unas tres tomates aproximadamente. ¿Ya? La cebolla, en este caso, solamente es para potenciar el sabor del tomate. No necesitamos más cebolla, solamente un cuarto. Le agregamos sal para que comience a sudar mucho más rápido. ¿Ya? Sal al gusto. Pimienta, una pizca. Cuando ya esté bien blando, este de aquí, este refrito de salsa de tomate. ¿Ya? Le agregamos pasta de tomate. ¿Por qué no ahora? Porque si lo agregan ahora, se seca muy rápido la salsa porque es demasiado espesa. Entonces, que vaya después. Ahora sí, le agregamos casi una taza de hojas de albahaca. De ley hojas de albahaca para que quede muy aromática. Una vez que ya esté bien blando todo esto, ahí lo procesamos. Pero cuando ya hayamos agregado el resto de ingredientes, como por ejemplo la pasta de tomate. Agregamos ajo. ¿Ok? De tres a cinco dientes de ajo. Vamos a majar el verde para hacer la masa de la pizza, que es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Sazonamos. Ya saben que eso es a gusto. Siempre va a ser a gusto. ¿Ya? Aproximadamente unas dos cucharadas. Recordemos que es mucho verde. Y al final vamos a rectificar. ¿Ok? Una de las cosas más importantes de la masa es que se use el agua de la cocción del verde. Es importantísimo. No es lo mismo que calentar agua. Comenzamos a agregar la masa de pizza. Aquí. Si desean una masa que no les importa que quede súper crocante, entonces pueden hornearlo de 10 a 15 minutos. Promedio. Si no, si desean un poco más crocante, unos 20 minutos. Cuando tenemos precalentado el horno, lo que vamos a hacer es prehornear la masa. 10 minutos aproximadamente para darle la primera corteza. Y después ya le ponemos la pasta de tomate artesanal, queso, camarones, todo, 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 todo. Comenzamos con la segunda parte del horno y lo que vamos a hacer es introducirlo y dejarlo ahí aproximadamente unos 10 minutos. ¿Ok? Si ustedes quieren saber un poquito más sobre la receta, la reseña y la historia de este plato, lo pueden ver en extra.es. Soy Micaela y les mando un buen provecho. ¡Gracias!